por su marido, dice ella, y que recibió varios maltrato y golpe en Cienfuegos. El toletero Raffaello Ventura conversó con esta persona, ella cuenta la historia de lo que le pasó, miren la carita, que le miren la carita ella contando la historia, bazooka, Orlando Reyes con la noticia, dando en el maldito blanco, veamos. ¡Veamos! Buenas tardes, yo quiero que me ayuden porque temo por mi vida, porque Claudio, Bernardo Salazar de la Rosa, era mi expareja, él me secuestró, me quitó mi documento, mi cédula, 16 mil pesos que andaba con mi cartera, y me picó mi celular, todo, porque me dijo que si yo no vivía con él, no iba a vivir para nadie, cogió un saco, comenzó a tirarme machetazo, y me dijo que me iba a picar picadita, como un picadillo, que si yo no iba a ser para él, no iba a ser para nadie, yo temo por mi vida, porque yo soy madre soltera, y tengo un niño, y mire cómo me ha dejado, me ha golpeado, me dijo que si yo no iba a vivir con él, no iba a vivir con nadie, y yo temo por mi vida, necesito que me ayuden, por favor, que hagan justicia, que yo temo por mi vida, porque él anda suelto por ahí, yo no quiero que él venga a terminar lo que él dijo que me iba a hacer, y yo estoy operada, porque me tuvieron que operar de emergencia, porque me dejó muy herida, me dejó casi muerta, por favor, ayúdenme, ayúdenme, por favor, porque quiero que me pongan, me ayuden a poner esta denuncia, porque tengo miedo de que ese hombre termine de matarlo, porque él me dejó por muerta, Claudio Bernardo Salazar de la Rosa, le dicen titimán, en Cienfuegos, las piñas, yo fui a cumplir con un amigo mío, que se le había muerto un hijo, y él me secuestró, y me dijo que me iba a picar en un sarco, que si yo no vivía con él, no iba a vivir para nadie, y tengo miedo por mi vida, yo soy madre soltera, y tengo un niño, y temo por mi vida, por favor. Ese es un caso de escuchar la otra campana también, porque dice que está visitando un amigo, que se yo, que esto por aquí, que no viene ese asunto de celos, asunto pasional, ella está picando la cabeza, sí, pero que, pero es bueno, porque hay otra persona, que está con ella ahí, ella está mostrando, verdad, lo que le hicieron a ella, menciona el nombre de la persona, hay de cienfuegos, pero me gustaría, escuchar la otra campana de ese caso, a ver por qué, viene ese problema, qué fue lo que pasó, a pesar que ella lo explica ahí, lo que pasó ella, pero, hay otra persona por el medio, que me gustaría escuchar la otra campana, de ese caso, ojalá, que el joven que ella menciona, o la persona que ella menciona, haga contacto conmigo, con el toletero Rafael Oventuro, con Wintintín, y que me llame, para que ella explique, qué fue lo que pasó con ese caso, lo dejo a opción de él, si él no va a la cara, y no quiere hablar, y no quiere decir nada, entonces, la joven, está hablando la verdad, si él no quiere hablar de ese caso, o no da la cara, entonces, la joven, está hablando claro, y de ser así, hay que darle seguimiento al caso, porque la puede matar, pero vamos a esperar, a ver, escuchar, la otra campana, la popa, popa,